Andero de Chihuahua Andere pues, y dice Seis letras tiene Tu lindo nombre Aquí en mi pecho Las guardo yo Como espinas Una por una Van aumentando Más mi pasión De cada espina Brota una gota De sangre viva Del corazón Con las seis letras Se forma el nombre De la muñeca Que adoro yo En oro puro Graves hay letras Allá en tu pecho Las quiero ver Luciendo siempre Tu bello nombre Y dando aliento A mi querer Da que ando cerca No me refiero Tras esas letras Quisiera andar Pegado siempre A tu lindo cuello Tu boquita Poder besar En oro puro Graves hay letras Allá en tu pecho Allá en tu pecho Las quiero ver A mi querer Ya gasté Con lo hicimos Ah view cohort Gracias por ver el video.